En este video vamos a aprender a utilizar el módulo más usado cuando nosotros trabajamos con el tema Divi Estoy seguro que ya lo sabes, pues el módulo se llama texto Muy bien, entonces como siempre ya tengo todo preparado, pues aquí ya tengo para poder agregar lo que es el módulo texto Entonces para hacer eso, simplemente hacemos clic acá, esto ya lo sabes Y vamos a buscar lo que es el módulo texto, vamos a venir un poco más abajo Aquí está lo que es el texto, entonces hacemos clic acá Y inmediatamente pues va a agregar ese módulo y también va a agregar con un texto de ejemplo Muy bien, entonces lo que es este módulo es simple de manejar Bueno, lo que vamos a hacer aquí es, por ejemplo, aquí podemos agregar lo que es este texto También podemos copiar otros textos, es decir, por ejemplo, voy a duplicar este mismo texto Es decir, voy a presionar Enter para poder agregar otro párrafo y luego Control-V Con esto estoy agregando más textos, ¿ok? ¿Qué más podemos hacer con este módulo de texto? Bueno, por ejemplo, si digamos que tú quieres agregar lo que es un título Entonces vamos a poner acá título principal Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Para que este sea como título principal Entonces seleccionamos todo este texto y luego vamos a este apartado donde dice Paragram Bueno, hacemos clic acá Y aquí nosotros podemos ver un listado de títulos Por ejemplo, H1, H2, H3, H4 hasta H6 Entonces, en este caso, como es título principal Vamos a elegir lo que es el H1 Entonces, con esto nosotros estamos diciendo al Divi de que este título es H1 Muy bien, ¿qué más podemos hacer? Bueno, vamos a presionar Enter Vamos a agregar, bueno, en este caso, a ver, voy a eliminar este párrafo Mejor dicho, ese espacio Ahora, en la parte de abajo, aquí voy a agregar otro título En este caso, va a decir título 2, ¿ok? Entonces, este es título 2 El otro es el título principal Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a seleccionar y luego vamos a ir a la parte superior Y vamos a hacer clic acá Y vamos a designar lo que es el H2, ¿ok? Ahora, tú no puedes poner dos H1 en una página web Tampoco en un módulo Porque si tú quieres aparecer, es decir Si tú quieres enamorar a Google con tu sitio web Es decir, que Google te traiga más tráfico orgánico Entonces, lo correcto que tienes que hacer es poner solamente un H1 en una página web No puedes poner dos Mientras que los H2 puedes poner dos, tres, cuatro, cinco, ¿ok? Pero un H1, es decir, el título principal Solamente tiene que haber uno, ¿ok? Muy bien, entonces, sabiendo esto, voy a elegir este Entonces, con esto estoy diciendo de que este es título 2, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué más podemos hacer con este módulo de texto? Bueno, en este apartado, así como trabaja lo que es el editor de WordPress De la misma forma, tú puedes seleccionar, por ejemplo, un trozo de texto Y luego, si tú quieres poner negrita Haces clic acá y aparece negrita O si quieres asignar lo que es cursiva También aparece de forma cursiva, ¿ok? Ahora, si tú quieres poner, por ejemplo, una lista Por ejemplo, aquí voy a poner lista 1 Después voy a poner lista 2 Después, a ver, la parte de arriba sería lista 1 Pero lo puse 2 Bueno, ahora sí voy a corregir Otra vez, voy a poner lo que es lista 3 Ahora, lo que yo quiero hacer es seleccionar todo esto Y quiero que esto sea informalista Entonces, para eso, acá tengo, por ejemplo Si tú quieres poner lista enumerada o no Entonces, en este caso voy a poner lo que es lista enumerada Entonces, selecciono Y te das cuenta que aparece lista enumerada, ¿ok? ¿Qué más podemos hacer con este texto? Por ejemplo, en este apartado Si tú quieres que aparezca un trozo de texto Lo que es subrayado Por ejemplo, si hago clic acá Te das cuenta que aquí aparece lo que es subrayado Después, si tú quieres tachar un trozo de texto Seleccionas, por ejemplo, yo quiero seleccionar este texto Y luego puedes hacer clic acá Y de esa forma aparece tachado este texto Si tú quieres ir lo que es a la parte de diseño Es decir, personalizar Por ejemplo, yo quiero personalizar lo que es este párrafo El título 2 El título 1 O quizás quieres asignar colores Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente Bueno, vamos a ir a la parte de diseño Aquí donde dice texto de subtítulo Si hacemos clic acá Aquí aparece un listado Es decir, un listado de pestañas Por ejemplo, H1, H2, H3, H4, hasta H6 Ahora, si tú quieres personalizar lo que es el título principal Entonces, tendrías que activar lo que es el H1 Y luego aquí, por ejemplo Tú quieres asignar un color rojo ¿Qué es lo que va a pasar? Pues solamente va a afectar lo que es al H1 Ahora, si tú quieres personalizar lo que es el H2 Es decir, el título 2 Entonces, ¿qué haces? Te vas a la parte superior Seleccionas la pestaña H2 Ahora, te vienes acá Puedes asignar un tipo de fuente También puedes asignar lo que es la alineación ¿Qué más? El tamaño, el color En este caso, pues voy a asignar lo que es azul Entonces, con esto estoy diciendo De que esta personalización Solamente le va a afectar lo que es al título 2 Ahora sí, lo que vamos a hacer es personalizar lo que son los párrafos Vamos a venir a la parte inferior O mejor dicho, a la parte superior Aquí aparece lo que es texto Bueno, aquí tenemos también varias pestañas Por ejemplo, en este caso sería al párrafo en general ¿Cuáles son? Estos textos que ves aquí Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, yo quiero asignarle un color verde a estos textos Entonces, podemos ver que a todo el párrafo afecta lo que es el color verde Ahora, si tú quieres personalizar lo que es la lista Es decir, quieres darle otro color diferente Entonces, ¿qué haces? Te vas a la parte superior Y aquí podemos ver varias pestañas Por ejemplo, esta pestaña Pertenece lo que es al vínculo Aquí están las listas no enumeradas Y las listas enumeradas ¿Ok? Entonces, voy a elegir lo que es la lista numerada Y voy a venir a la parte de abajo Y le voy a asignar otro color de texto En este caso sería esta Y te das cuenta que ahora aparece de diferentes colores Es decir, el módulo de texto es un herramienta poderoso Con el cual nosotros podemos personalizar de acuerdo a nuestros gustos Y de hecho, todo esto también hereda los demás módulos Cuando tienen un apartado para trabajar con texto Entonces, tú puedes personalizar de acuerdo a lo que tú quieres ¿Ok? Muy bien Entonces, venimos a la parte de abajo Estos apartados más bien vamos a ver Cuando vamos a empezar lo que es el curso avanzado En ahí vamos a utilizar estas herramientas Y esto también vamos a ver Cuando yo voy a aplicar a un proyecto real Y de esa forma tú vas a aprender mucho mejor Muy bien Entonces, vamos a guardar Como has visto Tú puedes hacer estas configuraciones con este módulo texto Muy bien Entonces, estoy seguro de que este módulo vas a utilizar mucho en tu proyecto web Y lo que yo quiero recomendarte es que Quiero que tengas en cuenta de que solamente vas a utilizar una sola vez en toda una página Lo que es el título principal Muchas veces he visto de que en una página aparecen dos H1 Es decir, dos títulos principal Eso está mal ¿Ok? Si tú quieres aparecer en Google Es decir, si tú quieres que Google te envíe tráfico Entonces, solamente tienes que utilizar uno En cambio, lo que es el H2 En este caso estaríamos hablando de títulos secundarios Eso sí puedes utilizar cuantas veces quieras ¿Ok? Muy bien Entonces, eso sería todo en este video Y conmigo nos vemos en la próxima clase Y conmigo nos vemos en la próxima clase